que pasó cracks como están espero se encuentren de maravilla espero que se encuentren increíblemente yo soy capi y si como vieron en ese épico título por fin aquí en el canal vamos a tener un juega como messi ese crack el cual ustedes han pedido bastante en los comentarios de youtube siempre poniendo hagan un juego como messi un regate de messi pues ya amigos ahí investigando encontramos uno bastante chulo que seguro a ustedes les encantará pero antes de comenzar este épico vídeo recuerden apoyarnos con su grandioso like si es que le van al barcelona si es que son fans de messi no importa que no le vayan al barcelona pero les encanta el juego majestuoso de messi denle ese grandioso like para apoyar esta increíble sección y bueno sin más por agregar empecemos con el vídeo antes de comenzar con el vídeo amigos todos sabemos que la pierna dominante de messi es la izquierda y en este caso mi pierna dominante es la derecha así que no va a haber ningún problema con aquellos que dicen no es que mi pierna dominante es la izquierda mi pierna dominante es la derecha explíquenlo de tal manera no amigos no pasa nada aquí lo importante es de que cuando empecemos cierta jugada yo voy a decir se tiene que hacer con la pierna dominante si tu pierna dominante es la izquierda vas a tener que empezar el movimiento con tu pierna izquierda si tu pierna dominante es la derecha obviamente empiezas con la derecha yo no voy a decir empiezas empezamos con la derecha o empezamos con la izquierda vamos a empezar con la dominante yo te recomiendo hacer esta clase de jugadas justamente en el centro de la cancha donde no tengas ninguna dificultad para la hora de salir conduciendo el balón a máxima velocidad y en dado caso de que se te complique hacer este movimiento no te salga como tú quieres no tenga ningún problema y tenga su oportunidad de darle pase a algún compañero pero recuerden eso no nos limita a poder realizarla un poco más adelante cerca de la portería cerca de las bandas eso no nos limita a nada simplemente es una recomendación lo primero que vamos a hacer es que una vez que estemos en uno contra uno frente al rival vamos a darle con nuestra pierna dominante justamente con la parte interna un pequeño toque al balón pero muy pequeño toque hacia nuestro lado no dominante de tal manera de que no perdamos control del mismo rápidamente lo siguiente que vamos a hacer es hacer una finta como de que nos vamos a ir conduciendo el balón hacia el lado contrario en donde dimos ese pequeño toque después de haber hecho esto el rival va a creer que ya terminamos nuestro regate nuestra finta nuestra jugada y va a estar un poco más seguro de querer llegarte entonces vamos a aprovechar este factor y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que al principio digamos que lo vamos a repetir pero ojo aquí ahora en lugar de hacer un toque y finta ahora lo que vamos a hacer es una finta de que vamos a hacer el primer toque y rápidamente salir conduciendo a máxima velocidad el balón ahora sí hacia el lado en donde habíamos finalizado podría decirse que esta jugada de messi es como una finta doble demasiado brusca que literalmente vuelve locos a los defensores porque ya no saben ni para dónde vas a salir conduciendo el balón yo te recomiendo que la practiques bastante para que la domines al 100% por supuesto también practicando esos sprints esos cambios de dirección bruscos con salidas demasiado agresivas para que el rival no te puedas alcanzar y lo dejes liquidado no te preocupes no te preocupes bueno no por Espero les haya gustado este regate, este movimiento, por así decirlo, una doble finta. Espero, sin duda, la practiquen para que se la apliquen a sus enemigos, a sus contrincantes en los partidos. Y si tú eres un verdadero fan de Messi y te gustaron los zapatos que utilicé el día de hoy, que son los que utiliza este crack, no te preocupes, aquí abajo en la descripción te dejaré un enlace de la página de Football Emotion donde puedes encontrar estos zapatos y adquirirlos de una manera sencilla. Y si tú quieres recibir un gran saludo por parte de los Titanes, simplemente comparte uno de nuestros videos utilizando el hashtag TitanesSalúdenme así como este que está aquí en sus pantallas y solamente haciéndolo en Twitter, amigos, recuerden solamente en Twitter para que nosotros les mandemos un grandioso saludo. Y bueno, amigos, simplemente recuerden suscribirse y activar esa campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo y chulo video. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video, amigos. Bye.